Buenas noches mis amigos empires, voy iniciando mis tiros de guerra, vamos arriba está muy cerrado entonces hay que, es importante cerrar fuerte, quedan equipos muy fuertes para reiniciar el tablero entonces me voy a venir a topar con unos bravucones y espero, si no los puedo matar espero dejarlos a modo para algún remate porque si están pesados, entonces aquí voy a empezar con mi tiro de amarillos ya que esos tanques son morados, elijo un equipo fuerte que valga la pena, 5000 con una de 4600 y llevo, cabrón, llevo dos curadores, no es cierto no llevo dos curadores, no puedo, bueno, uy, no sé si intentarlo así, Loki va a ser mi curador, voy a estar copiando la habilidad de Ariel, está muy arriesgado, está muy arriesgado porque la lagartija solamente cura dos y uno de ellos es Leonidas, Leonidas se cura por sí solo, entonces aquí voy a cambiar a Leonidas para que él se pueda curar solo, yo necesita ayuda, pero Leonidas necesita el maná rápido para que anden llenando casi al mismo tiempo, entonces es un, es arriesgado, no, no, si me gusta la lagartija pero me gusta necesito llevarla reforzada con otro, con otro héroe, este, no, 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 me está castigando muy feos estos tableros y ahorita no fue la excepción, están los amarillos, cuatro amarillos, chingado bueno, ya saco un poquito la frustración, vamos a forzar el tablero, ya al final decidiré si me quejo o no está muy castigado, mira inventes, necesito inventar rojos, no tengo rojos pero necesito forzar un amarillo al medio un amarillo abajo, me urge, mira vamos amarillo, vamos amarillo, vamos amarillo y se me alejó, no puede ser están, pero me está haciendo sufrir mucho ojalá me dé uno aquí, ojalá me dé, al menos reventarme el, el tanque me está abandonando lo bueno es que aquí tengo, no los maten, no los maten, no los maten, no los maten, no los maten pero, con esto alcancé a sobrevivir lo bueno es que Ariel cura mucho, maná, muy bien ahí se acomodaron otros amarillos la lagartija inmortal va a ser lo suyo creí que me iba a tronar de manera espantosa pero, dejo que Ariel haga lo suyo inmediata pronto, voy a dejarlo sin curador yo creo que si me alcanza, me parece que si me alcanza bajándole su defensa amarilla pegándole duro con John, muy letal John y luego con Leonidas si, fuera, fuera, este, curador si es que no los alcanzo a matar, al menos ya los dejo bastante dañados y sin posibilidad de que se regeneren entonces, alcancé a salvar algo de dignidad y todavía sigo teniendo mis cinco creo que no me van a durar mucho no me van a durar mucho estos cinco ya no tengo a Loki mis amarillos están a punto de caer el verde también va a caer que rayos creo que está muy duro y además no copero nada el tablero como prolongo la agonía de esta manera no, creo que eso solo lo acelere no, mis fuertes son amarillos y me ha dado un carajo de amarillos y nomás hay cuatro verdes no te bañas no, si se baño no puede ser otro día que me empina el tablerín por suerte alcancé a bajar dos pero la verdad es que pintaba para hacer un desastre este tiro ni hablar hay que escoger tan feísimos los equipos este con la elfa esa no, no quiero nada acá la dama del lago acá el cocodrilo ese y la y la chica esa de amarillo este este es uno que podría intentar aunque está también muy fuerte sí lo podría intentar aquí es el tanque y el cocodrilo y este de la nueva este del cuchillo también no hombre tan tan feísimos voy a intentar con un equipo pesado voy a intentar con un equipo pesado voy a intentar con un equipo pesado necesito necesito fichas rápidas uy sabes que si voy a intentar con un equipo con un equipo rojo pero no mi equipo pesado Dante Unite Unite y que curador pero el otro Voltus que tengo un poquito más abajo aquí está este Voltus también tiene 75 que más tiene por aquí pues amarillo llevo un amarillo que más que más que más un verde un azul un morado verde azul un morado me llevo uno de maná rápido Kedmon siempre confiable y ahí llevo maná rápido dos rápidos uno muy rápido nomás Elena muy lento y Voltus promedio a ver como ando aquí con necesito a Unite que sea el rápido y estos dos excelente un equipo de 4,900 el mío de 4,500 anda fuera de rango pero todos los equipos todos los equipos que pueda enfrentar así van a estar entonces hay que hacer un esfuerzo sobre humano estoy viendo ahí un diamante azul muy tentado a tomarlo primero voy por las fichas rojas las seguras fichas rojas fichas rojas acá y fichas rojas acá con eso espero que Unite si bien y Unite pega durísimo mira me acabo de bajar a la dama del lago por eso llevo rojo por ese personaje uy que bien que bien que bien Unite pega pega pero con tubo entonces iba a agarrar el diamante no tiene caso en parte sí porque me ayuda a hacer limpieza de las piezas azules pero mejor voy a acercar estos rojos aquí tengo seguro maná espero que me sirva para Elena y para Voltus si no al menos solo para Voltus no están si 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 su ataque les pego a todos muy bien muy bien y pego con amarillos junto a diamantito verde muy bien espero que esos Leonidas no me acose si le pega a uno o a varios pero ojalá le pegue a los de la esquina estoy contando con ello voy a bloquear a Loki probablemente algo que haga bien 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 ya se hizo ya se hizo a Loki creo que con verdes tumbo esta chica que bien salió el tiro este pero clave que haya llevado maná un poquito iba a llevar a mis pesados a a a Kagan y a y a Aslar pero el detalle es que son de maná lento entonces decidí llevarme a Kaganite por por maná que es rápido y me funcionó a la perfección me prestó esas seis fichas que es seis nueve fichas mínimas que necesitaba e hizo el trabajo uy no hombre estoy súper contento con ese tiro salió así así como lo planeé pego la mayoría no no jala pero esta vez esta vez tengo algo que presumir tercer tiro tercer tiro cuatro mil seiscientos contra una de cinco mil otra vez está fuera del rango mi equipo azul regularmente se comporta bien esos azules van por por Elizabeth rojo sobre mamacita Klaus y Domitia sobre este cuate Baltazar Urius yo le digo Baltazar porque se parece al de Aladín y creo que si se llama Baltazar el villano bueno el caso pero lleva especial atención mamacita Klaus luego luego ya saben sobre el sobre el que puede arruinar el la estrategia y no me voy a esperar a que pueda revivir personas inmediatamente la tenga en tiro va todo sobre ella con todo respeto me perdono mucho mamacita Klaus pero tengo que darle prioridad rojos verdes no llevo verdes rojos no quiero darle maná a Elizabeth no ahora en todo momento en todo caso voy a ver si sale un amarillo un azul aquí abajito bien salió algo el azul es mi fuerte ahorita tengo que intentar forzar estas fichas insuficientes insuficientes pero insistimos tomo morado se acerca el azul caen rojos muy bien eso es extra pero lo tomo de igual manera ya me hizo suficiente daño ya me hizo bastantito daño aquí espero bajarlo con tres azules vamos sobre la defensa de mamacita Klaus una disculpa Elizabeth va a llenar y estoy todavía lejos de Kirill que nervios estoy lejos este pingüino me va estoy a nada de eliminar a mamacita Klaus y no tengo con que golpearla a ver jala un azul jala un azul aquí un azul un azul no ah si salió un azul no lo mates no lo mates chingas me quedé sin curador me quedé con la que podía golpear a mamacita Klaus ahí está ahí está ahí cayó ahí cayó calma 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 no 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 chingas y voy a tener que huir si mamacita Klaus está a punto bueno no me dio chance chinga si estaba muy fuerte muy fuerte el equipo este lo dejé suficientemente dañado pero no era lo que estaba esperando pero bueno está bien ahí cooperando con algo que tiro va el cuarto tiro me dejaron aquí un remate un remate pesado lo bueno es que ellos no reviven y creo que no curan tampoco que hace este león ah este pega durísimo lleva atención especial estima que no voy tan fuerte de azules llevo verdes para asegurar este bajar al lagarto ese que ya me los dejaron maltrecho a ambos tengo que aprovechar y yo llevo fuerte yo voy fuerte de verdes y no me presto verdes bueno tomo azules chingos de amarillos lo que no llevo bueno es que esos escaparon por el hueco vuelvo a tomar vuelvo a tomar el hueco necesito asegurar acabar con ese como le hago como le hago como le hago ándele con eso salagarto bien 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 ya costeó y con esto lo bueno es que los míos son de manera rápida otro verde allá abajo por favor eso lleva atención especial ese león o lo que sea pero aquí tengo para darle cariño como ya llené todo más nada fíjate fíjate lo hermoso de aquí que se hizo subo mi ataque primero bajo su defensa le bajo en defensa elemental le pego durísimo con el elfo no pega tan tan duro pero con defensa baja pues ya marca y esta definitivamente si pega muy duro esta si y ya pero el trabajo lo hizo ahorita me fijo quien fue el que lo atacó primero él me lo dejó blandito uy muy estratégico ese golpe porque me quitó a mi curador pero ya está acabado y con defensa baja eso fue suficiente con Grimm entonces era un tiro muy fuerte pero ya estaba bastante blandito me lo dejó Krillin Krillin me dejó blandito entonces fue buen trabajo equipo él hizo el desgaste y a mi me tocó esta vez tomar los puntos así como yo dejé otros dos tiros aquí yo dejé este y dejé este también blandito para alguien más y ya tengo huecos en esos dos que probablemente tengan que tomar uno de esos es más voy a empezar tomándolo de una vez quinto tiro y me voy a arriesgar con un equipo muy muy pesado por pesado me refiero muy muy fuerte pero también chequense puro maná lento esto es arriesgado en sí estoy esperando que me preste las fichas rojas pero si me las presta voy a pegar sobre la chica de amarillo y voy a despedazar todo ese lado no sé si sea un abuso llevar al frique que podría llevar voy a cambiar al frique no sé no sé no sé es que este elfo es rápido puedo llevar el elfo aquí al frique ya se me hace un abuso si los rojos cargan con esto está despedazado si el frique carga no necesariamente los despedaza pero me da cierta ventaja pero llevarlos a los tres no sé no sé voy a intentar de esta manera ya nada más me quedan dos tiros quedan equipos muy fuertes estuve muy tento de tomar esos dos remates que yo mismo dejé pero tampoco se me hace correcto creo que debo dejar un remate para alguien más lo bueno es que la ratita esa ya está tocada no la había visto y si es muy es muy dura entonces morado si me caen bien los rojos también me caen bien ya no hay rojos ni como ni como empujar esos verdes no hay nada voy a intentar voy a intentar voy a intentar calar un rojo por aquí un rojo acércate acércate no aquí con esto lo acerco hasta 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 nada todavía nada de bajar a la ratita antes de que haga de las suyas pero está muy desgraciado a fuerzas va a llenar su manada se va a proteger con los minions y de qué manera híjole 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 como no sale un rojo aquí me hurco un rojo aquí no era mucho pedirle que hago aquí el verde o los azules los azules y se acerca el morado un rojo un rojo por favor rojo 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 que mierda de veras no estoy a nada de bajarla pero no me presta ahí está ahí está ándele primero primero tengo que eliminar el pinche minion que tiene primero necesito rojos necesito rojos ahí me cayó el rojo que necesito y a lo mejor ya se hizo esos minions la van a regar en serio pero de verdad creo que tengo una oportunidad aquí sobre mamacita close haz la armada despedazar y esos minions mira aguanten chorros esos minions esos son los que la están regando hazla 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 todo tengo yo a mi mamacita close que bien que esquivó mi elfo pero me preocupa su mamacita close revívelo por favor revívelo por favor revívelo por favor bien 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 vamos a darle al elfo bájate mamacita close por favor urqueme urqueme que te deshagas de ella discúlpame mamacita está nada de morir y no traigo azules que le pegan directo chingado 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 bien 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 casi muere mamacita close va a despedazar digo va a revivir y pues ya que ya que ya lleno déjame intento algo nada peor era nada mira que que te hableo tan desgraciado por aquí ay no tenía que ser cristo bendito híjole híjole mira la cantidad de niños o sea de haberla tenía ya casi contra la lona gracias no hombre pues ya ni friegan ay nomás regalándole mano mira ninguno de esos colores me sirve mierda pero vamos a pensar positivo aquí hay rojos 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 vamos sobre mamacita vamos sobre mamacita aquí hay aquí se hace aquí se hace aquí se hace hombre también brindados con esos minions aquí se hace aquí se hace si vamos a aguantar si vamos a aguantar y entonces ellos van a tener que aguantar la mía oh no hombre pero es que esos minions están blindadísimos yo pego más duro yo pego más duro no es cierto no pego más duro como aguantan si si es cierto yo pego más duro yo pego más duro yo pego más duro adiós aquí viene ese elfo otra vez resistiendo bien 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 rojos más pasar Aslar no 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 pero no importa no importa y si me espero tantito ya empezó la bonificación de ataque no si no como quiera me los reviento si porque no tienen minions ya bien 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 ya como quiera hice daño probablemente termine cayendo y todavía no es un hecho todavía no caigo y tengo cuatro minutos y está no está tan mal no está tan mal como y debí haber agarrado los rojos directos bueno está bien cayendo aquí por el hueco le mantiene curados creo que me va a salir con la mía creo que me va a salir con la mía un equipo bastante fuerte no es un hecho pero ahí la llevo ahí la llevo y sobre todo mientras mamacita close esté este en la jugada y hombre ese elfo anda anda bien recio su habilidad para esquivar y todavía lo tengo muy bajo en emblemas le voy a pegar Scandi creo que con estas fichas rojas me bajo Aslar necesito bajarle ya ahí está ahí está ándale ahora a ver tú aguántame el chingazo a mí a ver si es cierto resistió el fuego es indescartable pero no no hay ingolpeable no hombre que crees si se hizo si se hizo un tiro bastante fuerte todavía quedan dos minutos pero estoy haciendo maná y estoy llenito no hombre si se hizo si se hizo si se hizo necesito hacer más maná sobre todo rojo bueno el elfo también está pegando bastante bien a ver que hubo muy tardado muy trabajado pero me encantó este tiro fue un tiro de resistencia tiro de resistencia tenía mucho curadores buenos un montón de minions resistía mucho pero los míos también eran muy duros el elfo esquivando todo lo que le mandaban se mamó pinche elfo y mamacita close también ahí curando si se fijan llevaba un doble curador hizo lo suyo mamacita close carajo que buen tiro que buen tiro me gustó bueno ahí quedó mi participación en guerra no sé si no grabé la última batalla pero me equivoqué me equivoqué muy feo al escoger ese ese rival debía haber ido aquí debía haber llevado puntos seguros debía haber tomado estos 38 puntos no estaba fácil están muy fuertes pero hay un doble hueco por el mero centro entonces se prestaba se prestaba para haber mandado fichas de una manera más tranquila y me equivoqué al elegir este el rival una disculpa a los compañeros solo saqué 5 abrí el hueco por la derecha pero no debía haber tomado más puntos entonces nos quedan 27 tiros a ellos les quedan 55 hasta en la mañana me daré cuenta como como nos fue en la guerra y pues ánimo raza echenle ganas este vamos a cerrar fuerte como siempre y y espero en la mañana recibir buenas noticias si no pues como quiere que andamos echándole ganas sale un saludo a la banda chau 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 chau